Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. 50 kilos de explosivos fueron destruidos mediante carga controlada por el Ejército Nacional. Habían sido ubicados en algunas vías del departamento de Arauca. Para recapturar al delincuente en Venezuela, hubo coordinación entre la policía y las autoridades venezolanas. Se busca al segundo delincuente en este territorio. En alerta roja se encuentra el departamento de Arauca por los incendios forestales. Cuatro municipios del departamento son los que más incendios presentan. Mesa directiva del Consejo Municipal de Arauca no ha designado oponente a los dos proyectos. Concejales preocupados porque el grupo de la mayoría los hundiría. Arauca entra en la era de la gran transformación con la recuperación del espacio público y senderos peatonales. Se busca transformar de pueblo a ciudad. Nuevamente la aerolínea de Satena reactiva la ruta Bogotá-Tame-Bogotá. Estas rutas serán los días lunes y viernes. Y tensión se vivió en la frontera con Venezuela con los ejercicios militares que realizó las autoridades militares en el Puente Internacional José Antonio Páez. Varias horas duró cerrado el paso peatonal. Esto es solo un ejercicio que estamos haciendo acá. Ajá, y ese ejercicio, o sea, es para... ¿Con motivo de qué? ¿Con motivo de qué? O sea, para recibir, para... No, no, este es un ejercicio que estamos realizando nosotros. Ajá. ¿Ok? Así que... O sea, no es para recibir ayudas ni... Nada, nada de eso. Ah, es un ejercicio normal. Un ejercicio normal de aquí, de aquí, territorial de nosotros. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Tensión se vivió en la frontera entre Arauca y Venezuela por algunos ejercicios militares realizados por el vecino país. Los habitantes de esta zona de frontera quedaron sorprendidos con los cascos azules que utilizaron los militares. Ojalá y Maduro reflexione y no vaya a tomar este mensaje que hizo nuestro señor Jesucristo cuando vino al mundo, que vino a sacrificarse por nosotros, que él lo tome de lado bueno, que no sacrifique al pueblo, que ya deje de ser tan egoísta y piense que hay desnutrición en los niños venezolanos. Entonces, le pedimos al gobierno nacional, por favor, que reflexione, que no espere que lleguemos a una situación drástica, ¿verdad?, para que él pueda razonar. Lo que se puede hacer en el diálogo ahorita, no lo deje para mañana porque es tarde. Desde muy temprano, autoridades venezolanos ubicaron dos camiones en el puente internacional José Antonio Páez, restringiendo el paso peatonal. Muchos venezolanos se sienten intimidados con estos simulacros. Nos sentimos intimidados porque, aparte de que los controles son excesivos para las personas, porque usted sabe que en Venezuela para nadie es un secreto que viven de la gasolina aquí en la frontera. Muchos viven de pasar un pedacito de carne, de pasar un pollo, de pasar un quesito para poder, ¿qué?, sustentar las necesidades de su familia. Porque el salario mínimo no alcanza, como les digo y les vuelvo a repetir, un salario mínimo en Venezuela no alcanza sino para un cartón de huevo. Entonces, las otras necesidades como las cubre el pueblo venezolano. Entonces, aquí en la frontera a la gente le toca vivir del contrabando porque no hay otra y los controles son excesivos. Entonces, hay mucha necesidad de verdad y no sé qué pasa con las naciones que apoyan a nuestro presidente Guaidó, ¿verdad? Entonces, hay que actuar ya, o sea, no hay que dejar para tanto tiempo esto porque la necesidad del pueblo venezolano es urgente, es ya, para mañana es tarde. Muchos venezolanos que diariamente transitan por este puente internacional se quedaron sorprendidos con la actividad que realizaban los militares. Yo no sé en verdad qué es lo que está pasando ahí porque yo pasé esta mañana y no había ningún problema, pero en verdad no sé, no te puedo dar ninguna respuesta porque no sé qué es lo que está pasando. ¿Intimidado en qué forma dices tú? Pues que hacen los sinulacros para irnos a pasar a las personas. Bueno, hermanito, lo que tú me estás diciendo hasta ahora me desayuno a ver si lo hacían los criollos, pero en verdad no sé, de repente averíguate con otro que te pueda ir la información. ¿Están de acuerdo que lleguen las ayudas? Oye, claro que sí, yo soy enfermo de impertenso y para acá es un problema uno a pasar a buscar su medicina. Oye, ¿quién no va a estar contento con esto? A mi mamá la tengo inválida y figúrate no hay ningún medicamento que uno pueda comprar y si consigue para comprar una vaina no lo puede conseguir para comprar un medicamento. El paso peatonal por el puente fue cerrado por las autoridades venezolanas. Para nosotros esto es una farsa, saber de que eso no es cierto lo que está pasando. ¿Y qué les han dicho a ellos? No, pues hasta el momento no sabemos nada, ni sabemos de qué es lo que están haciendo allá. ¿Se sienten ustedes intimidados? Pues ni se sabe qué es lo que se siente porque allá no. Y pues eso lo están haciendo desde ayer, pero no se sabe qué es lo que sucede ahí. Por varias horas permanecieron en el puente internacional José Antonio Páez los ciudadanos venezolanos que diariamente cruzan la frontera. Que teníamos que nos regresáramos, que iban a hacer un simulacro de 10 minutos. Que colaboráramos porque mientras más, si nosotros seguíamos así, ellos van a demorar más y va a terminar, o sea, no íbamos a salir rápido, se van a demorar más. ¿Pero no le dijeron que era algo sobre las ayudas humanitarias? No, nada de eso. No, lo único que dijeron fue así, que esperáramos, nos regresáramos, que 10 minutos. Eso fue lo único que comentaron. Los militares utilizaron unos cascos azules a la hora del ejercicio militar realizado en el puente internacional José Antonio Páez, frontera con Venezuela. Y el consulado de Venezuela en Colombia notificó a la administración municipal de los ejercicios militares que se iban a realizar en la zona de frontera. Según la comunicación, las autoridades solo lo realizarían en el Amparo Venezuela. La administración municipal de Arauca recibió un documento por parte del consulado venezolano en Colombia de los ejercicios militares que se iban a realizar en la población del Amparo Estado Apure Venezuela. El día de ayer se recibió una comunicación de parte del consul informando estos ejercicios militares que están haciendo en el Amparo. Pues fue una comunicación de información sobre estas realizaciones militares que están haciendo en el Amparo, que es la frontera con nuestro municipio de Arauca. Según la secretaria de gobierno municipal, la comunicación de las autoridades venezolanas es que van a realizar simulacros en la frontera. La información que ellos hacen llegar es que van a hacer ejercicios militares sobre el río Arauca y el puente internacional. La jefe de la cartera política del municipio confirmó que solo fue una información por parte del consulado de Venezuela en Colombia. Pues realmente no puedo dar una información verá sobre ese tema porque lo que les dije anteriormente es una comunicación informando sobre estas situaciones que ellos van a realizar. Los ejercicios militares de las autoridades venezolanas se realizaron durante toda la mañana en el puente internacional José Antonio Páez. Y siguiendo con más información, el Ejército Nacional destruyó 50 kilos de explosivos que habían sido ubicados en las vías del departamento de Arauca. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN de los artefactos explosivos. 50 kilos de explosivos fueron destruidos por el Ejército Nacional e importante eje vial de Arauca. Con estas armas no convencionales se pretendía atentar contra la población civil, vehículos transportadores de hidrocarburos y las caravanas militares. Bueno, sí, es una realidad. Los terroristas del ELN y el Gado Recibal continúan con esta práctica criminal de la instalación de artefactos explosivos sobre nuestras vías. En los últimos días hemos ubicado y destruido de manera controlada artefactos explosivos en la vía que Arauquita conduce a la Esmeralda, de la vía que Tame conduce a Fortul y de igual manera de Saravena a Cubará. Quiero denunciar públicamente estos actos que están realizando estos grupos armados organizados porque es una práctica que atenta contra la seguridad, no solamente de las tropas, sino especialmente de la población civil que a diario transita por estas importantes vías del departamento de Arauca. Para el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, estos actos son criminales por parte de la guerrilla del ELN. Es un acto criminal, diría yo. Es impensable que un grupo de estos haga estas prácticas. O sea, es algo que yo le pido a los organismos de derechos humanos que tenemos que denunciar a nivel nacional e internacional estas prácticas que está realizando especialmente el ELN en esta región del país. Hemos ubicado y destruido artefactos muy cerca de las viviendas de las diferentes veredas de este departamento, de tal manera que hago esta denuncia pública para que estos organismos se pronuncien al respecto. El alto oficial le hizo un llamado a la población civil para que denuncien estos actos terroristas por parte de los grupos al margen de la ley. Esto es muy importante. Le hago una invitación. Aprovecho la ocasión para decirle a la población civil que no podemos permitir este tipo de prácticas. Los invito a denunciar mediante el empleo de cualquier medio que nos hagan saber y que nosotros tenemos las capacidades para ir a donde están ubicados estos artefactos y destruirlos de manera controlada para evitar daños mayores. La destrucción controlada de los artefactos explosivos por parte del Grupo de Explosivos y Demoliciones del Ejército Nacional, quienes siguiendo los respectivos protocolos de seguridad, constataron la no existencia de más explosivos en el lugar, no dejó daños colaterales. Sin embargo, esta unidad militar denuncia ante los organismos defensores de derechos humanos la práctica frecuente del ELN a instalar demencialmente explosivos en lugares que son altamente transitados por la población civil. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. El Concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y las autoridades civiles de Arauca confirmaron la recaptura del delincuente que se había fugado de la estación de policía. Fue coordinada con las autoridades venezolanas. Se coordina la captura del segundo delincuente. Las autoridades civiles del municipio de Arauca aseguraron que en una labor mancomunadamente entre la policía y las autoridades venezolanas se logró la captura de uno de los delincuentes que se había fugado de la estación de policía de Arauca. El día de ayer hubo esa recaptura de esta persona en el territorio venezolano. Es un trabajo conjunto que se vino realizando con las autoridades de los dos países. Y pues gracias a Dios se logró esta captura de este individuo que había realizado hechos delictivos en nuestro municipio de Arauca. La Secretaria de Gobierno Municipal confirmó la entrega del delincuente por parte de las autoridades venezolanas en el Puente Internacional José Antonio Páez. Lo entregaron a las autoridades competentes aquí en el municipio de Arauca. Creo que en el Puente Internacional hicieron esta entrega efectiva. Y se procede pues a realizar lo que está establecido en tema de judicialización. Las autoridades del municipio de Arauca realizan conversaciones con las autoridades venezolanas para recapturar al segundo delincuente que se fugó y que al parecer se encuentra en territorio venezolano. Hay un trabajo en conjunto con las autoridades para poder hacer esta captura nuevamente de esta persona que hizo este hecho delictivo y poder judicializarlo nuevamente y estar atento para que cumpla con el riguroso fallo que tenga la justicia en este caso. Al parecer los militares venezolanos estarían cooperando con la Policía Nacional Colombiana para capturar el segundo delincuente que al parecer es responsable del asesinato de un comerciante del municipio de Arauca. El IDEAM emitió una alerta roja para toda la Orinoquía por los incendios forestales que se están presentando por la temporada de verano. Cuatro municipios del departamento son los más afectados. El IDEAM emitió una alerta roja para toda la Orinoquía por posibles incendios forestales que se presentan por la temporada de verano. Las autoridades del departamento de Arauca en máxima alerta. El IDEAM ha emanado una alerta roja por probabilidad de presentación de incendios forestales en toda la zona Orinoquía, principalmente en los municipios de la parte baja, la zona baja del departamento de Arauca, como es Arauca, Arauquita, Crao Norte y Puerto Rondón. En ellos se han presentado algunos incendios forestales que afortunadamente han sido atendidos de manera efectiva por nuestros organismos de socorro a través de los cuerpos de bomberos y la defensa civil en algunos casos y pues al momento no contamos con ningún incendio forestal activo. La Coordinación de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento de Arauca realizó una mesa de trabajo con Corporinoquia para tratar el tema de los incendios forestales. Bueno, ante la actual condición que venimos presentando de sequía con Corporinoquia ya hicimos una mesa de trabajo donde se le solicitó a los municipios la priorización de esos puntos más críticos donde pueda haber mortandad de fauna silvestre o sean propensos a incendios forestales y que tengan difícil accesibilidad a los organismos de socorro con el fin de que la corporación autorice algunas actividades tendientes a poder desarrollar algunas estrategias que permitan la existencia de agua en estas zonas como son pozos de agua a través de energía eólica o energía solar de la misma manera la construcción de abrebaderos y otras que pues deben ser enmarcados en los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres para poder hacer la intervención. Cuatro municipios del departamento de Arauca son los que más presentan incendios forestales para esta época. La generalidad han sido todos los municipios que han venido presentando incendios forestales pero particularmente los municipios de Arauca, Crabonorte, Arauquita y Tame son los que han venido presentando mayores reportes de incendios forestales en partes algunos con gran cantidad de hectáreas consumidas en algunas zonas que son difíciles de acceso como por ejemplo algunos esteros que ya se encuentran secándose pues obviamente la cantidad de hectáreas que han sido consumidas son bastante grandes pero los organismos de socorro han hecho una intervención bastante oportuna para pues evitar en primera medida pues reducir el riesgo de afectación de personas de viviendas de infraestructura habitacional y también pues la protección del ecosistema. Hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha reportado la muerte de animales a causa de los incendios forestales. Hasta el momento la autoridad ambiental ni los municipios a través de sus consejos municipales de gestión del riesgo han reportado afectación por muerte de fauna silvestre a excepción del municipio de Arauca donde algunas comunidades han manifestado que por la sequía de un caño en la zona de Sinaruco se presentó muerte de peces pero pues no ha sido confirmado aún por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Los cuerpos de socorro del departamento de Arauca están en máxima alerta para atender cualquier incendio forestal que se presente en esta región del país. Y la mesa directiva del Consejo de Arauca aún no le asignan ponentes a los dos proyectos que fueron radicados en el Consejo Municipal. Al parecer el grupo de la mayoría estarían poniéndose de acuerdo para hundirlos. Algunos concejales del municipio de Arauca se encuentran preocupados porque hasta el momento los dos proyectos que se encuentran radicados en el Consejo Municipal no se le ha asignado ponente. Es otro día más, de ayer lo había manifestado. Desde la semana pasada en el recinto se encuentran dos proyectos importantes. Uno presentado por la concejalina María Garrido que tiene que ver con el observatorio para delitos sexuales para niños, niñas y adolescentes. Y el otro que ha presentado la administración que tiene que ver con adicionales de presupuesto por el superávit y por ende modificación del presupuesto de vigencia fiscal 2019. Escuché en una entrevista que le hicieron al presidente que él tenía 10 días hábiles para poder asignar el ponente. Es claro que el reglamento lo dice, pero ¿qué va a suceder? El miedo de nosotros es que va a pasar lo que anteriormente, los tres años que antes se dieron, siempre dejaban para último los proyectos y siempre se iban en hundimiento. Y esos son proyectos importantes porque son proyectos de inversión. Traen recursos para mejorar, para la creación de la escuela de clarinetero, la construcción, temas de salud, vivienda de interés social. Entonces muchos proyectos se han venido viendo perjudicados, se ha demorado todo el trámite administrativo. Para el concejal William Paul León, el presidente del Consejo de Arauca debe darle seriedad a la corporación. Considero que el presidente debería mostrar su voluntad, así como en su momento lo dijo cuando inició las sesiones ordinarias como presidente, que él quería trabajar, quería acelerar los proyectos, le pidió al alcalde que presentara los proyectos temprano, llegaron temprano y no se le da el trámite correspondiente. La comisión primera no ha llamado todavía al estudio y ojalá no pase lo que sucede siempre con los temas que tienen que ver con presupuestos. Que llegan a la comisión y de una vez se hunden, ni siquiera se le da un apropiado debate para decir que se hizo el proceso de verdad que tienen que hacer los concejales, sino ya llega una vez hundido. Es como decir, nació muerto, digamos desde ese punto de vista. Con la demora de la aprobación de los proyectos, en el Consejo Municipal los que se están perjudicando es la población. Esto en últimas perjudica siempre es a la población, porque se pasa el verano y si se necesita poder empezar a agilizar los procesos de contratación, temas jurídicos, se sabe que eso demora un poco, pues va a llegar el invierno, no se van a poder ver los recursos, llegan ahorita el tema político, se paraliza un poco el tema de ciertos puntos de contratación y lo que va a afectar. Ayer en un discurso escuché a algunos concejales que el tono de su proceder prácticamente nos anunciaban un posible hundimiento de este superávit, que son 34 mil millones de pesos que están llegando al municipio y sería muy triste que no los podamos ver reflejados en inversiones para nuestra comunidad que hoy tanto lo necesita. La mesa directiva del Consejo de Arauca se basa en el reglamento interno que determina 10 días hábiles para asignar las ponencias. Lo único que le escuché ayer decir es que tenía 10 días para estudiar y a ver a quién se le asignaba el ponente, más yo no veo que tenga que ver mucho criterio, aquí llegaron, un día llegaron como 5 proyectos y se le asignaron inmediatamente ponentes, entonces no veo cuál sea el tema de estudio a fondo para poder asignarle a alguien, simplemente decir, concejal, se le asigna este proyecto, lo acepta o no, punto, y empezará el trámite de estudio. Estos días los hubiésemos aprovechado para que empezaran a hacer el estudio correspondiente el ponente y no perder más tiempos, que después no nos vayamos a lo último, que lo hunden y por origen y el Espíritu Santo esperan que llamen a sesiones extras y ahí sí pasa todo bien. Para el concejal, si en 10 días no se le asigna ponencia a estos dos proyectos, podrían abrirle un proceso disciplinario al presidente. Bueno, yo creería que él sí los va a asignar en los días que son, yo creería que sí va a haber la asignación, en caso que no, sí se vería inmiscuido en problemas jurídicos, temas disciplinarios, porque es el deber ser y el reglamento lo estipula. Yo creería que sí, lo que creo es que lo van a dejar prácticamente hasta los últimos días dilatando todo este proceso. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer el procurador regional de Arauca se reunió con el presidente del Consejo Municipal de Arauca para que le explicara cuáles serían las causas de no asignar la ponencia a estos proyectos. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Y entre otras informaciones, la capital de Arauca entra en la gran transformación con la recuperación de los espacios públicos. Senderos peatonales serán construidos en la calle 13 del barrio Santa Teresita. El municipio de Arauca entra en la gran era de la transformación con la recuperación de los espacios públicos y la construcción de los senderos peatonales. Es así que en los próximos días entrará la intervención de la calle 13 de la capital araucana. El municipio de Arauca realizó un plan maestro de espacio público. Ese plan maestro de espacio público determinó cuáles son las condiciones espaciales que debe tener la ciudad. Nosotros en el plan maestro de espacio público encontramos que Arauca capital tiene el mayor déficit de metros cuadrados por habitante. Nosotros estamos en 2.6 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que debemos tener alrededor de 15. Bogotá tiene 4.7, pero sí tenemos ciudades en el departamento que tienen muy buenos índices de espacio público como es Aravena y como es Cravo Norte. Cravo Norte es el municipio que tiene mayor cantidad de metros cuadrados de espacio público por habitante. El diseñador de esta importante obra aseguró que seguirá creciendo como ciudad la capital araucana. Con aras de seguir creciendo como ciudad y seguirnos consolidando a través del espacio público y haciendo la transformación que debemos hacer como ciudad, que es ampliar andenes, que es generar nuevos metros cuadrados de espacio público, entonces se determina hacer la intervención de la Carrera 13. Esa intervención de la Carrera 13 es una intervención de espacio público de alta calidad, donde todos los andenes se cambian, entonces se va a colocar un producto que se llama loseta prepulida, que es un producto de alta calidad que se encuentra en los centros de ciudad, que se está colocando, que fue la que se colocó en Armenia, la que se ha colocado en el centro de Cúcuta. Bueno, hay muchos ejemplos en Colombia donde se está colocando la loseta prepulida de 30 por 30. La calle 13 será intervenida desde el Puente de la Chorrera hasta el Colegio Santa Teresita. Estamos interviniendo desde el Puente de la Chorrera hasta Santo Pecado y llegando a Santa Teresita. Entonces la idea es la recuperación de todo el espacio público en ambas partes de la calzada y la recuperación del espacio público, o sea, transformación y recuperación del espacio público. Vamos a unir dos espacios importantes, que es la FEMAR y la ESAP. O sea, es un eje en el cual nos permite tener una comunicación peatonal importante. Y de la ESAP hacemos la comunicación con el Colegio Santa Teresita y la Iglesia, que es un equipamiento de tipo comunal. Entonces ese es el espíritu del proyecto, o sea, el espíritu del proyecto es rescatar metros cuadrados de espacio público, evitar la invasión del espacio público, consolidar el espacio público y mejorar las características del espacio público. Las obras en este sector de la capital araucana iniciarán en los próximos días. Pues yo soy el diseñador de proyectos, pero la socialización de proyectos con la gobernación, la Secretaría de Infraestructuras ya lo hizo, se hizo con los contratistas, con la interventoría y la comunidad. Yo participé como diseñador y ahí inicio de obra a más tardar en ocho días. Estoy yo pensando que ya puede haber un inicio de obra. Con la recuperación del espacio público se busca transformar a Arauca en ciudad. Sí, nosotros le hemos apostado muchísimo a que nosotros somos la capital de un departamento y debemos mostrarla como tal. O sea, nosotros debemos ser capaces nosotros mismos de transformarnos y vamos a transformar la ciudad a partir de proyectos muy puntuales y proyectos necesarios para las ciudades. Yo creo que ya hoy en día Arauca no está haciendo proyectos innecesarios como hace unos 30 años atrás. Hoy en día los proyectos que se están realizando en la ciudad son proyectos muy acertados para el desarrollo urbano. Con los senderos peatonales, lo que se busca es la recuperación del espacio público y darle una transformación a la capital araucana de pueblo a ciudad. Y la Alcaldía de Tame y la Aerolínea de Satena llegan a un gran acuerdo para realizar la ruta Bogotá-Tame-Bogotá. Solo realizará vuelos a Tena los días lunes y viernes. En las últimas horas se pudo conocer la gestión del alcalde del municipio de Tame, Hernandario Camacho, con la Aerolínea de Satena, que en los próximos días regresará nuevamente esta aerolínea a cubrir la ruta Bogotá-Araucatame. En reunión con el presidente de la empresa de la Aerolínea Satena, general Pedro Lozano, Quinche y Juan Carlos Gutiérrez, director comercial, el alcalde del municipio de Tame, Hernandario Camacho, Sarmiento, se acuerda la entrada oficial de la aerolínea con dos frecuencias de la ruta Bogotá-Tame-Bogotá los días lunes y viernes. Con motivo de esta noticia, que se pudo conocer en el departamento de Arauca, la Alcaldía Municipal de Tame y la Aerolínea Satena, convocan a todos los actores sociales y económicos del municipio de Tame y del departamento a realizar la oficialización de las nuevas rutas aéreas, evento que se llevará a cabo este martes 19 de octubre del presente año, en el Auditorio de la Biblioteca Municipal. Con el regreso de la aerolínea de Satena-Tame, los tameños ya no tendrán que viajar a los municipios de Arauca, Saravena o Yopalca-Zanare para buscar una conectividad vía aérea hacia la capital del país. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nuevamente lo hagan mañana viernes a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!